Y ahora los tres machos de Fiona Aquí tenemos al de Irina Dile hola Ya tengo las orejitas arriba Dile, es un peluche Y luego Tenemos aquí Ani, este es el tuyo Tenía mucho calor y ha decidido Que se iba a meter el cacharro en el agua Y por supuesto se ha metido, claro Así era Dile, estoy fresquito, fresquito Iba a dejar de hacer el vídeo pero Así lo conoces en todas sus facetas Oye Ya está enfadada conmigo Y este es el peque Que nos queda por reservar Un bombón Un bomboncito Hola chiquitín Hola chiquitín Mira Irina Que cosa más linda ¿Has visto que peluchón? Bueno Bueno Gracias por ver el video.